Y antes de orar voy a invitar a Ana para que nos salude y después volvemos, nos saluda nada más y después compartimos un ratito, primero oramos y después compartimos un ratito de palabra. ¿Cómo estás Ana? Dios te bendiga, muy buenos días. Qué bien que se te ve, mejor que a mí, mirá. Buen día, buen día, ¿cómo están? Bueno, Ana, para que la gente te vea, pero ahora enseguida vamos a la oración y después volvemos a entrar y compartís un ratito lo que Dios te puso en tu corazón. ¿Sí? ¿Ok? Señor, te damos gracias por esta mañana, un día más de poder estar junto a vos en tu casa, en forma virtual, pero unidos en el corazón, en la fe y en el espíritu, sabiendo, Señor, que vos estás por delante. Y estando por delante, ya tenés la respuesta, ya tenés la salida, ya tenés el momento, ya tenés todo preparado para que estemos juntos en la iglesia, orando, adorando, levantando manos, cantando, dando palabras, Señor, recibiendo de tu espíritu y tu presencia. Ya viene el tiempo, esta es la hora. Señor, bendecimos a cada uno de los que está presente, conectados, bendecimos, Señor, a aquellos que después van a poder ver este video. Bendecimos, Señor, el propósito que vos tenés con nosotros y a la iglesia que se levanta para tomar la bendición, la iglesia que se levanta para caminar en ese propósito. Señor bendito, te pido que nos acompañes, que nos ministres, que tu presencia esté con nosotros y que traigas, Señor, fortaleza, descanso, refugio. También, Señor, provisión y protección para toda la iglesia en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias a todos por estar ahí. Estoy muy contenta de poder compartir esta mañana un ratito con todos ustedes. Realmente se extraña muchísimo la iglesia, se extraña muchísimo el estar juntos, pero Dios ha permitido que en este tiempo de aislamiento podamos aprender algo. Yo aprendí un poquito a manejar lo que es internet. Estoy sorprendida de que ustedes me puedan ver. Pero esto es lo que Dios ha hecho en este tiempo de aislamiento. Y no solo eso, sino el crecimiento que cada uno de nosotros tenemos. Yo estoy segura que si te pregunto qué lectura es la del día de hoy, estás completamente seguro y segura de lo que me podrías responder. Porque ese es el hábito que obtuvimos en estos seis meses y días que estamos aislados, que no podemos compartir en iglesia. Y tenemos la iglesia en nuestra propia casa. Esto es como en la antigüedad, como nos dice en el libro de Hechos, que se juntaban en las casas para hablar de la palabra. Y otra cosa era que compartían el pan. Todavía nosotros no llegamos ahí, pero sí enviamos nuestra primicia o nuestra ofrenda de alimentos para que otros puedan ser suplidos. Y al escuchar a los chicos, al escuchar la primera canción de este cantante, ahora se me fue el nombre, donde decía de que temprano lo buscamos al Señor. Es real, porque en este tiempo que estamos en casa, nos despertamos más temprano, los que nos acostamos un poquito antes, no tanto los jóvenes, pero bueno, es entendible. Y nos levantamos temprano, hacemos nuestro devocional, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de intimidad, lo que se proclamó a fin de año. Y Dios fue preparando este aislamiento. Yo lo tomo como que viene de parte de Dios a la iglesia, para que la iglesia tenga intimidad con Él, que realmente nos pongamos a encontrarnos con su palabra. Porque voy a hablarte con la verdad. Tengo unos cuantos años de conocer al Señor, pero te soy sincera con la mano en el corazón. Este es el año donde realmente estoy leyendo la Biblia completa como debería siempre hacerla. Y en este tiempo me encuentro con una riqueza en la palabra, y yo creo que esto es permitido por Dios. Porque muchos de nosotros amamos a Dios, damos todo para Él, lo servimos, estamos presentes en todo aquello que se necesita, estamos enviando un mensajito a una mujer, a un varón que está en necesidad. Pero muchas veces hemos negado ese tiempo que deberíamos haberse lo dado hace mucho tiempo atrás al Señor. Y este tiempo de aislamiento sirvió para que Dios cumpliese en nosotros ese propósito. El propósito de la intimidad, el propósito de encontrarlo. Y estamos a punto de verlo cara a cara, en este tiempo de intimidad que estamos teniendo. Yo creo que a vos te pasa lo mismo que a mí, que cuando lees la palabra hay una revelación, una riqueza en ella, que podés encontrarte cara a cara con Él. Y esto fue lo impactante para mí en este tiempo de aislamiento. Pero también tengo que reconocer que Dios trabajó con mi carácter. Porque seguramente a ustedes les pasó lo mismo que a mí. Encontrarse en casa, no poder ir a visitar a nadie, no tener tu tiempo para ir a iglesia, restauración, estar las 24 horas dentro de tu casa con las mismas personas, seguramente que llegó un momento que había un chasquibum por ahí, ¿verdad? Y este tiempo yo lo tomé también como enseñanza de que Dios trabajó con mi carácter. Yo digo, ¿cuánta paz que hay en mi hogar? ¡Qué maravilloso! ¿Y qué descubrí? Que la del problema era yo. Porque nunca quedaba nada en mí, porque siempre respondía, porque siempre quería tener la última palabra. Y en este tiempo de aislamiento aprendí esto. A callar la boca. No para que los otros, los que están a nuestro alrededor, los que están con nosotros, quiere decir que nos pisen la cabeza. No. Para realmente ser esa prenda de paz que Dios quiere que nosotros seamos en nuestro hogar. Tiempo de mucho aprendizaje para mí. Y yo creo que para vos también, iglesia. Hemos aprendido en este tiempo que Dios tiene maravillas. Para nosotros, los que creemos, los que aceptamos, fue de bendición. Fue de edificación. Fue realmente de un crecimiento preparado por Dios mismo para nosotros. Así que en esto estoy muy agradecida a Dios. Y sobre todo, los lunes, los tiempos de oración que tenemos como iglesia, cada uno desde su lugar. Pero hemos, nos hemos encontrado con declaraciones que nos han bendecido, que nos han levantado, que nos han fortalecido. La bendición que nuestro pastor suelta junto con su esposa sobre Florencio Varela, declarando que es una tierra de doble bendición, de fruto abundante. Los que tenemos años de vivir en esta tierra bendita de Florencio Varela, sabemos perfectamente lo que es la comunidad. La mayoría de la comunidad que viven en pobreza, que viven en escasez, en un estado de abandono, la delincuencia, la inseguridad. Y esta proclama, esta proclama cuando fue soltada en agosto, el 17 de agosto, ese lunes, donde terminamos de dar las siete vueltas a nuestra manzana, donde tomamos en fe nuestra tierra, yo sentí debajo de mis pies un temblor. Y yo creo, creo, creo y afirmo que se rompieron cerrojos, se quebrantaron cadenas de maldición que había sobre esta tierra bendita. Recuerdo una palabra soltada sobre un pastor que vino a mi memoria, en ese momento, el 17 de agosto, donde él dijo, Florencio Varela no se levanta nunca más. Y ese mismo lunes, yo quebranté esa palabra soltada, en el nombre de Cristo Jesús, porque la soltó un varón que declaraba palabra de bien. Y nosotros todos sabemos que toda palabra que soltamos, es de bien o es de mal. Y cuando Dios trajo a mi memoria, yo quebranté esa palabra y declaré, solté, proclamé, tierra de bendición, tierra de abundante fruto, toda la siembra que se hizo en Florencio Varela, por años, desde el centro de Florencio Varela, hasta las afueras, llegando al pato, todo ese territorio, iglesia, hemos caminado muchos de nosotros, llevando la bendita semilla. He recorrido Carolina I, Carolina II, Ingeniero Alan, hasta lo más lejos que llega hasta el pato, hasta ahí he ido a sembrar la buena semilla. Y este es el tiempo, iglesia, en el nombre de Jesús lo declaro y lo digo, que se levantará un fruto abundante, permanente, un fruto que va a volver a dar fruto, permanente, porque nuestra tierra es tierra de bendición. Satanás quiso venir a robar el fruto, pero le pusimos la mano, nos plantamos y declaramos que en el nombre de Jesús se levantaba una semilla abundante, se levanta una semilla abundante. No te preocupes cuando salís a entregar un folleto y lo encontrás tirado, no lo levantes, no lo levantes, porque esa semilla va a dar fruto, va a venir otro detrás de vos y va a levantar ese folleto y va a encontrar la salida con la cual se proclama que se puede vivir de una manera diferente. Veo a los jóvenes, veo a los adultos que sin temor, con todos los recaudos, salen a sembrar la bendita semilla y van a levantar una cosecha abundante. Iglesia Restauración levantará una cosecha abundante, sobrenatural. Te comento un testimonio de una de mis mujeres, yo tengo un grupo, el Grupo Azul, ¿somos todas chicas? Chicas. Hay una de ellas que está con un problema de salud bastante complicado. Hemos hablado muchísimo, charlado, orado, la tengo en nuestras oraciones, está en nuestros grupos de oración. ¿Saben qué determinó ella con estas oraciones que estamos haciendo, con estas charlas? Ir a buscar folletos a Iglesia Restauración y empezar a sembrar. Ella sube al micro para irse a buscar turnos médicos o ir a hacerse sus estudios y ella siente en su interior levantarse de su asiento y comenzar a entregar esos folletos. Perdió la vergüenza. Dios la va a sanar a través de esta disposición de servir a Dios. Dios nos llama a ser servidores. ¿Saben qué hizo también? Fue a buscar uno de los carteles para pegar en su barrio. Es una mujer totalmente transformada en esta área y Dios va a responder a su plegaria, a su pedido, a su clamor. No sé el día, no sé el momento, pero sé que Dios lo va a hacer como también lo va a hacer con vos porque vos entregás tu tiempo, porque vos también entregás tu ofrenda, haces tu sacrificio y Dios te va a bendecir. Querida iglesia, quiero bendecirte. La palabra de hoy nos anima a que somos servidores de Dios. En el Salmo 117 son dos versículos muy chiquitos. Hay una canción también hecha en estos versículos donde dice que alabemos a Dios, alabemos a Dios en tu tristeza, en tu dolor, en tu enfermedad. Alaba a Dios. escucha música, canta, alegrate, afortalecete, afirmate en la fe. ¿Tenés problemas con tu familia? Lee la palabra y orá. ¿Hay problemas con tus hijos? Lee la palabra y orá. ¿Hay problemas con tu economía? Lee la palabra, orá y da. Porque al dador alegre, Dios lo bendice. Al dador alegre, Dios le abre las ventanas de los cielos y le derrama abundancia de bienes. No esperes que sea para hoy. Confía, espera tranquilo. Yo por muchos años he dado a mi Señor y en estos últimos años estoy levantando una buena cosecha. En estos tiempos, con una jubilación mínima, no me falta nada. Tengo todo lo que necesito, sobre todo, salud. El virus que anda dando vuelta tocó a parte de mi familia. A mi casa no entró. A mi esposo y a mí no nos alcanzó. ¿Porque somos especiales? Sí, porque somos hijos de Dios, porque yo le creo, porque yo declaro su palabra, porque yo confío, porque yo espero en Él, porque Él es mi único Dios todopoderoso. También la palabra de hoy nos habla en Jeremías sobre la idolatría. Yo era una idólatra. Dios me sacó de ahí. Dios me sacó de ir a los curanderos. Dios me sacó de venerar estatuas de madera, de yeso. De ahí vengo yo. Yo sé lo que es adorar un ídolo. Y hoy adoro a mi Dios que vive, que está sentado en el trono celestial y que a su diestra está su Hijo que Él envió para que nosotros tengamos salvación y vida eterna, el cual está preparando un lugar especial para cuando nosotros tengamos que irnos de este lugar. Iglesia, te animo, te bendigo, declaro sobre tu vida tiempo de abundancia. Dios viene a intervenir a favor nuestro. Dios viene a intervenir por Argentina. Dios viene a intervenir a Venezuela. Tengamos en oración este país, querida familia. Creámosle a Dios que así como nos trae libertad a nosotros, así como interviene a nuestro favor, que también intervenga a favor de Venezuela. Esa palabra me movió. Nunca la había leído de esa manera fue tremenda. Génesis 21, donde habla sobre Agar y Ismael, me movió. Nunca la había comprendido así. Tremendo. Cuántas cosas nosotros no hacemos mal y sin embargo recibimos lo contrario. Siempre estamos actuando bien y viene lo malo. Entendamos esa palabra. Para mí fue de una edificación tremenda. tremenda, tremenda, tremenda. Querida iglesia, te bendigo. Te compartí esto que estaba en mi corazón y quiero que creas conmigo. Quiero que te animes a creer, que no bajes tus brazos. No importa el momento difícil que estés pasando. No importa la circunstancia que te toque caminar hoy. soy una mujer que transitó por años de quebranto, de amargura, de dolor, de depresión, de depresión. Dios me levantó de un lugar de muerte y hoy te puedo declarar y decir por fe que en Cristo se puede vivir de otra manera. lo que dice el folleto que nosotros levantamos y entregamos a las personas es una realidad. Por más oscura que veas tu futuro, todavía hoy podés vivir de otra manera. La luz de Cristo alumbre tu camino y no te quedes callada, no te quedes callado. Honrá a Dios dando tu testimonio, declarando su palabra, invitándolo a las reuniones que tenemos los lunes, miércoles, jueves, viernes, los varones, sábado, general, domingo, nosotros, el devocional en vivo. Animá que se unan, que escuchen, que sepan, que se contagien de esta bendita locura que es la palabra de Dios. Te bendigo, querida iglesia. Sigo declarando que somos el vergel de Dios, que somos la tierra de doble bendición, que todas esas semillas que se sembraron se levantarán y tendremos una cosecha abundante para nosotros, no, para llevársela a nuestro Dios en su altar. Te bendigo, te quiero, te abrazo y pronto nos veremos. Tremenda palabra, tremenda bendición. Menos mal que no querías, ¿no? Tremenda bendición, así que se va se va a repetir más seguido. Gracias por esa palabra, gracias por, realmente, cada cosa que has dicho ha sido de bendición. Estaba pensando en un momento mientras hablábamos sobre la declaración que ahí la pude poner, la voy a sacar porque te está tapando medio cuerpo, ahí, ahora sí, estaba pensando en cuando uno simplemente saluda, viste, vos te encontrás con alguien y le decís buen día a fulanito, a fulanita, qué sé yo, buen día, y viste que hay gente, esa gente medio mala onda, esa gente negativa que te dice buen día era cuando me levanté, buen día será para usted, buen día antes de que tal cosa, qué va a ser buen día si mire tal cosa, y yo digo, bueno, un día el señor me ministró con esto particularmente, ¿no? Que en realidad nadie entiende lo que significa cuando uno dice buen día, y la gente lo toma como que estoy haciendo un diagnóstico, ¿viste? Entonces yo digo, ah, hoy está siendo un buen día y te lo comparto, y no es así, si todos entendiéramos, más nosotros como cristianos, parados en Proverbios 11 y 11 que dice por la bendición del justo la ciudad será enaltecida, que cuando yo digo buen día, lo que estoy diciendo, o mejor dicho, lo que estoy haciendo es declarar que va a ser un buen día para vos, te estoy diciendo que tengas un buen día, a lo cual vos recibís, tenés que recibir, y por lo tanto, creyéndolo en fe, se convierte en un buen día a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estemos pasando, que seguimos pasando, y que seguiremos pasando, porque esto no se termina ahora, sino que alrededor, el entorno va a seguir siendo complicado, y así mismo con estas palabras que soltamos sobre la ciudad. Ferencio Varela, aunque hoy la veas, vos mencionabas Carolina 1 y 2, El Pato, creo que dijiste Ingeniero Alan, me podría extender también a Carolina 5, a Capilla, son tierras donde uno las ve hoy, y parece ser que estuvieras mirando una película donde esté, no sé, un documental sobre el África, un documental sobre Irán después de la guerra, lugares realmente destruidos, lugares que quedaron estancados en la miseria, o sea, Carolina 2, Carolina 5, vos entrás ahí, parece que de golpe te fuiste 50 años para atrás y que no avanzaron de eso, lugares, yo conozco lugares, barrios donde, por ejemplo, hay en todo el barrio una sola calle asfaltada, donde la gente ya la menciona, no es la calle que se llama tal, es en el asfalto, y no hay otra cosa, conozco barrios donde hay una canilla cada cuatro cuadras y la gente va, recorre dos cuadras para cada lado para ir a llenar un balde en una canilla en esta época, entonces, es una condición de miseria, pero no importa lo que estemos viendo, lo declaramos, y me encantó tu declaración, Ferencio Varela, tierra de doble bendición, tierra fructífero, Efraín de Dios, Vergel de Dios, sabés que todavía no se enteró nadie, aprovecho y lo comparto con todos para que vean que también hay un factor espiritual que juega en contra y al cual nos levantamos, anoche mismo recibimos un mensaje de una persona, querés sumate, después tomo, recibimos un mensaje de una persona quejándose porque obviamente fue una equivocación, le han puesto, hemos pegado afiches en el frente de su casa, la indicación era paredones, lugares donde hubiera carteles ya pegados, las estaciones de tren, lugares que estuvieran abandonados, obras en construcción o aquellos lugares, viste, donde están los grafitis políticos, esa era la indicación, aparentemente era un frente que estaba pintado y los muchachos interpretaron que estaba desocupado, pegaron carteles ahí, bueno, esta persona se enojó, amenazó con denunciar, que le fuéramos a limpiar el enchastre que hicimos y que eso, lo que hoy mismo ya se organizaron ellos mismos para que hoy van a estar volviendo a ese lugar a limpiar, arreglar y hasta dejarle algún tipo de resarcimiento por lo que pasó, pero lo que voy es a esto, eso es una señal como dice el viejo profeta Martín Fierro, lo conoces, ¿no? No, ¿qué Martín Fierro me equivoqué? No, ese es otro, el otro profeta, el viejo profeta Cervantes que dice Ladran Sancho, mirá vos Martín Fierro, Ladran Sancho señal que cabalgamos, donde empezamos a movernos empieza a haber reacción, no siempre va a ser buena, vos te vas a detener por la reacción mala, me encantó lo que dijiste de dejar el volante tirado en la calle, yo lo hubiera levantado, yo veo, lo levanto en el acto, te daría un montón de fundamentos, no, que primero dejas suciedad en la calle, segundo, qué mal testimonio, ver un volante de la iglesia tirado, la gente no le va a hacer caso, tremendo, otro puede pasar y lo puede levantar, y demás, te agrego, hay testimonios, una persona viene ahora a mi mente que me dijo, hace dos años encontré un volante tirado en la puerta de mi casa y lo tomó y es alguien que hoy está congregando en restauración, entonces, tomo esa palabra y así sea, es una semilla de vida, sembramos vida, es un cambio de pensamiento, sembramos vida, no estamos solamente volanteando, como cuando encontrarás en tu casa que te dejan 10 volantes de la carnicería, de la pinturería, del que, bueno, no, 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 no estamos volanteando, estamos sembrando vida para todos aquellos que realmente se dispongan a recibirlo. Ana, te bendigo, gracias.